El Eje Cafetero 5 hombres y 5 mujeres deberán demostrar a lo largo de dos semanas el empuje y la berraquera que caracteriza esta región. Tendrán que trabajar intensamente para demostrar sus capacidades físicas, mentales, pero sobre todo el trabajo en equipo, porque tienen una complicada misión. Los 10 protagonistas de esta historia saben que hay un premio, uno muy importante, pero pronto sabrán de qué se trata. Mi nombre es George Levy. Y el mío, Daniela Salazar. Y aquí comienza... ¡Arrieros Somos! El recorrido de los arrieros ha comenzado. ¡Arrieros Somos! 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 como tinto. Estoy como preparado para enfrentarme a todo lo que haya que hacer, desde muy pequeño me he criado como en fincas, he visto cómo crece el café, cómo crece el plátano, la papa, bueno, todo y de una u otra forma me siento arriero. Mi nombre es Luziane Fernández, tengo 27 años, yo soy actriz, hace 8 años así sea chiquitica, lo que sea, pero vamos con todo a demostrar que las mujeres también son muy fuertes, mejor dicho, sacar como que esa berraquera y esa buena actitud. Soy Eduardo Pinzón, El Chirri, tengo 33 años, soy profesional de medios, soy paisa, arriero arrecho, arriero fuerte. Ahora sí empezamos pues, chémosle pues pa'lante, a ver a quién hay que arriar. Mi nombre es Tatiana Rincón, me dicen Fénix, tengo 27 años y trabajo en acondicionamiento físico, soy una líder. Creo que la vida me ha enseñado de que hay líderes y quienes deben ser liderados. Cuando voy así, voy es con todo. Yo soy Juan Carlos Llenado, Valencia, es jugador de fútbol profesional. He venido a esta cancha de arrieros, como siempre lo hice en mi carrera deportiva, con compromiso a que no me hagan gol y a ganar este partido. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Vélez, más conocido en las redes sociales como Tatu Extreme. Tengo 28 años, nace en Armenia y soy youtuber de retos y de bronas. Aquí en arrieros vengo a demostrar mi poder extremo. Y aunque todos traen la mejor disposición, pronto se darán cuenta que su misión no es tan fácil como ellos pensaban. Mi nombre es Pablo Andrea Restrepo, tengo 34 años, trabajo como modelo. Soy muy vanidosa. Entonces pienso que va a ser difícil porque es en el campo, son cosas que uno no está acostumbrado a hacer, pero muy rico porque me encantan las experiencias, las aventuras. Entonces vamos para adelante. Mi nombre es Laura Sofía Suárez, me dicen Lau, soy arquitecto, soy deportista y tengo 25 años. La montaña va a ser mi campo de entrenamiento y eso me va a ayudar a sobresalir en arrieros. Yo soy Mariana, soy artista, soy cantante, amo la música desde muy pequeña. Este reality pinta bastante bien, creo, porque es algo que está en nuestras venas, en nuestro origen y creo que eso me motivó bastante, conocer más como de esa historia. Vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es John Vázquez, me dicen El Loco, tengo 46 años, trabajo con la Fundación Voces de Aliento como coordinador de proyectos. Yo soy un trabajador constante por la convivencia en el medio en el que trabajo. En arrieros y donde sea, siempre voy al frente. Arrieros, bienvenidos. Bienvenidos. Muy dura la bajada, ¿no? Estamos en La Linda, un hermoso lugar como cualquier otro de nuestro bello país, de gente buena y trabajadora, que todos los días se desplazan por este cañón para ir a trabajar, para vender sus productos y para que los niños vayan a su escuela. Hace muchos años en esta zona, los primeros arrieros llegaron a meterse, a abrir trocha en el camino y a buscar un futuro mejor. Y de alguna forma, ustedes están invitados a este reality para hacer algo parecido en estos 13 días. Esta importante y difícil tarea tiene que ver con cambiarle la vida a las personas que viven acá. Creo que la posibilidad de que sea una obra social para mí sería algo único, muy especial, y más acá en esta zona. Básicamente, la misión será construir un puente de Guadua de 11 metros de largo y al menos un metro con 20 centímetros de ancho a lo largo de 13 días. Las condiciones son, solamente van a usar sus manos desde cero y sin ninguna ayuda técnica ni profesional, muchachos. Eso sí, contarán con las herramientas necesarias para hacer el puente, que tiene que sostener una tonelada. Ahora, arrieros, hablemos de los premios, ¿cierto? Porque cuando uno hace cosas, pues hay resultados y consecuencias, pueden ser positivas o negativas. Pero este premio no va relacionado necesariamente a una determinada suma de dinero, sino tal vez que es algo más importante y para algunos de ustedes más significativo. Se les donarán 100 tables digitales a los niños vulnerables de esta zona. ¿Qué les parece? El tiempo es el gran antagonista de esta historia. Así que, arrieros, a trabajar. Hay algo muy especial en arrieros, a diferencia de otras oportunidades, otras experiencias que he tenido, y es que puedo poner mi granito de arena a nuestra tierra y a las personas que lo necesitan, y eso es muy especial. Bueno, chicos, a ver, ¿dónde están las palas, por ejemplo? Las herramientas, ¿están por ahí detrás? ¿A trabajar? Bueno, chicos, les voy a dar una pista. El taller queda en la parte de arriba, por donde vinieron. Así que, Tatu, te reto a que vayas por las herramientas, por el mismo camino donde viniste. Yo veo un pequeño camino demarcado y empiezo, pero se acaba el camino. Me toca mirar por dónde seguir. Y acá es donde me doy cuenta que este terreno está lleno de matas con chusma. Miremos las medidas del cuenco. Échale cabeza en la cabeza. Marquémoslo, marquémoslo. Además que yo puedo estar pesando un puente y ustedes están pesando otro. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo qué puente vamos a armar. Armemos un puente festivo. El tema es que estamos sobre un terreno seguramente no estable. Yo soy arquitecta, pues en arquitectura a ti no te enseñan a hacer un puente. Eso sí cabe como aclararlo. Los que aprenden, esos son los ingenieros civiles. Nunca me enseñaron ni idea, pero digamos que tengo como referencia, no sé, diseñar algún proyecto. Si hay herramientas, por ejemplo, gastamos con las manos. Por eso hay que echarle cabeza a ver qué... Esperemos que van a traer. El primero que se eche la idea creativa, pues... ¡Eso es que tenemos herramientas! Esas matas lo agarran a uno de la piel de la ropa, no le dejan avanzar. Son matas como así alto. Me caigo, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas. No encuentro la salida hasta que sigo subiendo y encuentro como la cima de la montaña. Y por fin, después de tanta lucha y estar súper agitado, veo el taller donde puedo reclamar las herramientas. Estamos un poquito preocupados porque el yaque Tato va a subir por las herramientas, tráiga las que son. El terreno está muy difícil, está lleno de maleza, tiene como bastantes complicaciones y si no tenemos las herramientas necesarias, pues no vamos a poder avanzar. La verdad veo súper complicada esa tarea porque construir un puente con dos machetes, una pala y que resista una tonelada, está dura la cosa. Arrieros, la jornada de hoy ha terminado. Los invito a que vayan a conocer el lugar donde van a pasar la noche y que mañana vengan con un plan. Recuerden que el tiempo no juega a nuestro favor en este momento. Esto va a ser difícil, pero yo estoy segura de que nosotros vamos a construir ese puente. Sí o sí, mejor dicho, lo vamos a hacer. Los arrieros ya se pusieron manos a la obra, pero para que el tiempo, sus herramientas y sus manos sean suficientes, van a tener que trazar un plan. Por mi parte, estaré supervisando el trabajo que ellos hagan y poniendo la prueba. Si logran conseguirlo, podrán avanzar a la siguiente etapa. De lo contrario, tendrán que corregirlo o empezar de cero. Si lo difícil está por venir, yo creo que este programa como que nos va a sorprender. Estar en medio de la selva, que está uno aquí expuesto, que los bichos, las culebras y una anchunidad de cosas, no me lo esperaba. Fénix, una mujer muy linda físicamente. También iba de primera cortando camino y con el machete abriendo campo la riera. Eso suma a una mujer muy especial. Paula, pues nos tocó ayudarle, la verdad. Era muy difícil para ella, pues tener la posibilidad de subir esa maleta hasta nuestro lugar, donde vamos a convivir. Y por lo grande, pues dificultaba mucho más. Durito, porque hay también muchas plantas que chuzan. No, no puedo ver. Me pareció muy bonito esto, el de Nao, que me ayudó con la maleta. Era súper pesada y se la trabó al hombro. Entonces me pareció un gesto muy bonito. Va la madre, pero yo no pensaba que la loma era tan parada. No, yo no pensaba que eso era tan parado. Y me llevé una sorpresa con eso. Tanto así que no traía los zapatos adecuados y me tocó a pie limpio. No, qué camello. Me caí, pero es que los zapatos son importantes. Te cortaste. Pero es que yo te dije que no te quitarán los zapatos. Pero es que mis tenis son tacones. O sea... No, 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 pero pues... No, 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 pero pues... Es que ella dijo, me voy a quitarlo. No, tiene muchas espinas el camino, es pobre. A Mariana la resaltó, tiene una actitud muy bacana. Me encanta esa energía de ella. Pero qué, ¿te das bien? No, pues Marika, me rayé las piernas. Igual la cama está ahí. Sí, pero ya mañana con los dos estés, yo creo. Ha sido un largo día para los arrieros, quienes esperan tener un muy buen descanso. Pero falta una última sorpresa. Se trata de este lugar que será su hogar por estos 13 días. Como pueden ver, es una posada rústica sin agua, con pocas comodidades, pero lo suficiente como para que puedan sobrevivir. Creo que la primera impresión del sitio pues donde ya vamos a dormir, me pareció muy familiar, como estar en una finca. Yo en la infancia siempre fue como de jipeto y de finca, de río. Esto parece un parche como de primos. A gustar la chimba. Muy divino. Lo que más me ha gustado de la posada, en realidad, todo. Los dormitorios están apenas para charlar, para descansar. ¿Qué más le pide uno a esto? Vaya, mira, a ver si hay cerveza en la nevera. Realmente me llama mucho la atención la cocina. Me parece que es como muy chulita, como que todo en su sitio, como que las ollitas. Me hizo como que llegar aquí a la cocina, como que a mirar que vamos como a preparar de cenar. Porque obviamente como que el abre también lo impulsa a uno, como que ahí, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Voy a llenar esto. Los baños están súper lindos. Lo que me preocupa es la bañada, súper temprano, con agua helada. Me dijo que le salga un animal por ahí a uno, porque sí estaba bien metido el baño, bien selvático. Entonces, estamos a la expectativa. Ustedes no se imaginan el baño. ¿Qué? ¿Cómo es? Es una letrina. ¿Y la ducha? Pues no hay ducha. No, 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 la ducha es un tanque. Marica, no te creo. Es que no te creo. Tengo que ir a ver eso. Todo lo que hablamos del baño, weón, ¿ves? Ah, claro. Sí, sí. Pues yo no voy a salir encuadradita. Yo me voy a ir en cuquitos allá y me baño. Vamos a ver cómo nos va. Esa es de nosotros y... Y ustedes, las del espejo, pues si hay un estrés para ellas. Y ya pusimos unas reglas, pues. Dividimos ahí el sector. Yo creo que nos va a ir bien. Los hombres, podemos uno estar dándole al dos y el otro le puede estar luchando. Porque no tenemos problema con eso. Sí, sí, sí. Más nos quiere ver es en pelota. Yo creo que cuando uno está en el campo no puede pedir muchas comodidades. Es lo clásico. Una guagua, el agua cayendo, el nacimiento y así es que se arma pues todo el baño. Tinto, Tinto, Tinto. Bueno, me conocen por Tinto porque empecé con un sueño, un proyecto, una banda que se llamó Tinto. Pues han pasado de aquí para allá 20 años y en ese proceso la gente me identificó como Tinto por mis canciones que las escribí. Entonces esa unión entre arrieros y entre la música creo que compaginan muy bien. La rudeza del asunto hace que los que son más rudos, entre ellas y ellos, marquen la pauta. Fénix es una persona fuerte. Las chicas, por ser tan damitas, de pronto no son tan fuertes pero meten muchas ganas. Mariana se le peluaron los pies y no dijo nada. Su hijuanenado que es el capo, está muy bueno el grupo, muy entretenido. Falta Fénix, vení Fénix que vos sos la que prende, Fénix, la que prende las cenizas. Chirri, ¿qué pasó? No todo lo que haces para buquetear funciona. Ah, está celosa. A Mariana le preguntaron que le gustaba, que cuál había sido el chico que más le llamó la atención. El chirri es un man conversador y me gusta seguirle ahí la vuelta cuando empieza ahí con los coqueteos de arrieros. Yo le sigo ahí la troja, ¿no? Pero todavía no sé si aguanto. Es que es todo lo mío, bebé. Yo renací de la ceniza. No de la llamarada. Pero no lo va de rico eso. Así es. Pero usted, ¿qué es lo que tiene con la china? De las niñas me llamó la atención dos personas. Fénix, es una mujer muy linda físicamente. Y entonces como que juntas ese cuerpazo que tiene y la berraquera y eso suma a una mujer muy especial. Y Mariana tiene una actitud muy chévere. Creo que como que la que más he tenido como feeling. Y a veces uno como que en el desayuno sabe lo que le van a dar al almuerzo. Entonces uno sabe como con quién va a tener más feeling primero que con otros. Bueno, a comer, a comer. Bueno, bueno, ¿cuál es el brindis? Porque Fénix no es alegría. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a brindar entonces. Porque somos arrieros a partir de hoy. Pero lo más importante es por las cien tablas. Bueno, amigos, vamos a terminar este brindis como los arrieros. Hacen para arriba. Para arriba. Para abajo. Al centro. Para abajo. ¡Bienvenida! Yo te he preso el Yaru, bro. ¿Tú sí dormiste? La verdad, muy poquito. Es frío. Es frío. Dormí tres horas o dos horas seguidas. Yo creo que la gran mayoría no durmió bien. Yo creo que esta noche hay que juntarnos y dormir entre todos, a ver si nos damos calor. A mí me funcionó, a mí me funcionó, viejo. Sí, claro, como a las 2 de la mañana sentí un cuerpo extraño que llegó al amanecer hacia mí. Y la luz, que no podía dormir, que sí podía dormir al lado mío. Y ahí como que nos acomodamos y nos pudimos arrunchar un ratito. Me tocó arruncharme con chirri, porque no, el frío y el susto es tan berraco. ¿Con chirri? Peligroso. Sentí un cuerpo extraño que llegó viejo, ¿qué pasó? Ella también. Fui muy respetuoso, ¿cierto? Sí. Sí, solo fueron 4 besos nomás. No, antes mi lindo que me dejó arruncho, o sea, lo desperté. Era lo más cercano a mí. Yo entendí que era que tenía miedo y yo le dije, pero si aquí no hay fantasmas y cosas así. Entonces, más, no, 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 yo no puedo dormir, no puedo dormir así, no puedo dormir así como, sin subirle la pierna a nadie. Yo no, pues súbamela a mí, ¿qué más hacemos? Impresionante, o sea, a las 4 de la mañana el frío. Y tú dices, ay, no, 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 pero sí, 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 ve. Yo noto como ciertos celos en tu mente. No. No. Sí, sí, porque lo. ¿Por qué? Porque estás diciendo como que sí, 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 pero no, 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 entonces. Uno puede ser territorial con los amigos. Por eso, si tú crees una arrunche me decís y yo me parto en dos. No, no ves tu corazón. Mi corazón es muy grande. Mi corazón es muy grande. Mira, este colchón acá y el tuyo acá. Y duerme como durmió Luz, como la tortuga. Con la cabeza adentro. Yo digo que Chiru es muy coqueto y muy caballeroso, sobre todo. Creo que es más caballeroso que coqueto. Yo la vi quejarse toda la noche. No, 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 mentira, no, no, no. Fue muy respetuoso y fue un apoyo humanitario, ¿verdad? Yo me sacrifico por el grupo, por la estabilidad emocional del equipo. Y hay que estar todos firmes. El día de mañana será enado que me suba al pie. Esperemos. Uy, espérate, estoy chiquitito. Dale, dale. Le toca respirar, ¿no? Bueno, que se rueda. Está muy fría. Bueno, obviamente hay gente que le va a costar no estar cómodo. Desde la comodidad de la casa, del hogar, de la cama, de las cobijas. Pasando, entre comillas, incomodidades. Muchachos, los uniformes. Epa, por fin, porque es que esto así. Venga, vengan. Pero no corran tanto. Cuidado, se me caen. Ay, muchachos. Yo sé que las más grandes son las niñas. Y las de nosotras, para eso. A ver qué tal, a ver qué tal. 37, son las niñas. Venga, ayúdeme a llevarlos. 37, 35, 38. Allá, mira las tallas. Ayúdeme a llevarlos, ¿qué es tu otro? Venga, toda la vida. No corran tanto. Cuidado, se caen. No corran tanto, por favor. Cuidado. Con esas botas sí le vamos a dar duro. Claro. No, pues. Ay, ay, ay. Venga, la lluvia. No llegaron muy agitados. Claro. Cuidado, cuidado. Listo. Y esto, ¿cómo es la talla o qué? Listo, vea. Está muy grande, que está muy chiquito. No, que da pena. Lleguemos, lleguemos, lleguemos. Oblaos. Bueno, muchachos, llegó un mensaje. ¿Listo? ¿Cómo fue? Barrieros, es el momento de ponerse manos a la obra. La primera etapa del proyecto consiste en construir los seis pilotes externos del puente. Para esta tarea tendrá solamente dos días. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! Yo los he llamado para proponerles un trueque. A ver. Para que este trueque sea posible, ustedes deben cargar a Pintadito y a Chapolera con los dos bultos de café, los plátanos y hacerlos cruzar la línea de meta sin que se les caiga la carga. Esto lo deben hacer en siete minutos o no habrá trueque. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¿Tienes un objetivo conmigo? Tengo más claro lo tuyo que el puente. ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros! ¡Vamos, barrieros!